A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Dios Todopoderoso de Amor, Señor del Cielo y de la Tierra Dios Incomparable de Israel, Dios de Amor y de Justicia Dios Perdonador y Clemente, Creador del Cielo y de la Tierra Creador de grandes lumbreras, Creador de todo lo que existe Creador nuestro, Formador nuestro Padre de todas las luces en el cual no hay variación alguna ni sombra de mudanza Oh Santo de Israel, Dios que hace justicia y anuncia rectitud Dios Perdonador, eres hermoso y sublime, eres el gran Yo Soy Eres nuestro Padre Celestial Oh Señor, aquí estamos en esta mañana, glorificando, exaltando tu nombre primero que todo Como nos enseña el Señor Jesús, glorificar a Dios en su santuario Padre, luego pedimos perdón, perdón por nuestros pecados Perdón por nuestras iniquidades, perdón Señor por todo el pecado oculto que aún no conocemos Perdónanos y lábanos con esa sangre hermosa del Señor Jesucristo Convertidos y arrepentidos nos dice el Señor Jesucristo Aquí estamos Señor, arrepintiéndonos de nuestras miserias Perdónanos Padre Su palabra dice, bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y entrar por las puertas de la gran ciudad El árbol de la vida es Cristo Padre Celestial El árbol de la vida es Cristo Y la gran ciudad, la nueva Jerusalén Lábanos en esta mañana Padre Perdónanos Señor, ayúdanos Santo Espíritu de Dios Ayúdanos a avanzar y avanzar E invadir el eterno reino de los cielos Oh Padre, gracias Señor por habernos regalado a tu Hijo amado A pagar el precio por nuestras maldades, por nuestras miserias en la Cruz del Calvario Gracias Padre en esta mañana Te damos gracias por la vida Gracias por la salud Gracias por todo, aún Señor por las cosas no buenas Porque tenemos que dar gracias en todo Porque esa es su voluntad o gran yo soy Gracias Señor Gracias por lo que tenemos Pero sobre todo, gracias por darnos salvación y vida eterna Gracias por habernos regalado a tu Hijo amado Gracias por regalarnos al precioso Espíritu Santo Gracias porque somos del Reino Celestial Gracias porque somos ciudadanos del Reino Celestial Padre en esta hora, rogamos Señor Por los que sufren Por los enfermos Por los que Oh Padre Celestial Por las familias que están enlutadas Señor Por aquellos que han perdido un ser querido Padre reviste los de fuerza y de poder Padre levanta el caído Levanta el menesteroso Levanta el afligido Padre aquella alma que aún tiene en su corazón Con pensamiento Señor Oh gran yo soy De quitarse la vida Padre Ayúdela oh Dios Que tu buen espíritu Tus ángeles guerreros Estén alrededor de ella Cuidando esa alma Padre Y pedimos perdón Señor Por los perdidos Pedimos perdón por los que van camino a la oscuridad Pedimos perdón oh Padre Celestial Como siempre oh Dios Oh gran yo soy Aquí estamos Señor Aquí estamos Te queremos decir Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Mi alma canta al Dios vivo Padre rogamos por los enfermos Rogamos por los niños que tienen cáncer Señor Oh Señor Esas clínicas están llenas de niños de cáncer Rogamos por todos los que están enfermos de cáncer en este mundo Padre En Colombia en Urabá Oh Padre Celestial Rogamos por todos los enfermos Que están en esas clínicas Señor En las diferentes ciudades de Colombia Rogamos para que su mano de poder Su mano sanadora los alcance Que la sangre de Cristo queme oh Dios Que el fuego del Espíritu Santo queme Oh Padre Celestial Rogamos Señor oh Padre Celestial Para que se levanten oh Dios Que usted lo levante física y espiritualmente Rogamos de una manera especial Señor Por tu hijo Mario Salazar oh Dios Por su familia oh gran yo soy Salazar Martínez Levanta esa familia en fe Levántala con más poder Pare gracias porque hemos visto su gloria Ellos han visto su gloria Ellos han visto su poder Ellos se han fortalecido en usted oh gran yo soy Tú eres el único Dios verdadero Tú eres el único Padre Celestial Tú eres el único que tiene en sus manos La vida y la muerte La bendición y la maldición Dios Padre Misericordia por Mario Salazar Bendícelo Padre Levántalo Padre Dale fuerza oh gran yo soy Pedimos perdón Señor Por su pecado oculto Padre Celestial Y te rogamos que lo laves con la sangre Del Señor Jesucristo Lava a todos los enfermos Padre En los hospitales Y ten misericordia oh Dios Y el alma que va a partir hoy a la eternidad Padre Te la entregamos Y pedimos perdón Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús En el amor de tu Santo Espíritu Por toda alma que va a salir oh Dios Oh Padre que va a partir a la eternidad Señor aún hay tiempo de pedir misericordia Porque en el Seol ¿Quién va a pedir misericordia? La misericordia que pedimos es en vida Padre En vidas que ganamos tu misericordia Tu bondad Señor Oh Señor levanta a los enfermos Y el alma que va a partir hoy No permitas Padre que parta a una eternidad Sin tener parte con el Señor Jesucristo Aquí estamos Señor Me uno con el que se conecta con el Espíritu Santo Me uno con el que escucha esta oración Clamando a Dios por tu reino y tu justicia Y ello implica clamar por las almas Clamar por las iglesias Clamar por los misioneros del mundo Para que usted lo levante con poder y autoridad En Cristo Jesús Señor Oh gran yo soy Amén Y amén Gloria a Dios Que lindo empezar el día Clamando la misericordia de Dios ¿Sabe? Dice Dios Padre del Sal No recuerdo el Sal Pero dice que Lo es leí Que el se goza En los que esperan en su misericordia Misericordia Y que bendecidos somos Nosotros Que tenemos oportunidad de pedir misericordia hermano Cuantos están allá en el infierno Revolcándose en medio del fuego En medio del gusano Cuantos allí están pidiendo misericordia Pero allí ya no hay misericordia La misericordia la obtenemos en vida Pedir perdón Y la vano Dios detesta el pecado Y hablando de pecado Hay un pecado Que la gente lo ve inofensivo Es un pecado Que la gente Dice que lo hace por amor Que por compasión incluso Pero es un pecado Que es una característica De este siglo O sea Está de moda Siempre ha estado de moda Pero en esos últimos tiempos Más todavía Y este pecado Dios lo detesta Y ese pecado Lo cometemos Hasta por inercia O sea Ni cuenta nos damos Cuando cometemos ese pecado Y ese pecado Que uno lo ve Chiquitico Es grande ante Dios Y eso atrasa tanto La bendición de Dios Eso atrasa tanto La misericordia Eso atrasa tanto El favor de Dios Porque en esos últimos tiempos ¿Quién no necesita El favor de Dios? Necesitamos tanto En esos tiempos Tan malos Tan difíciles Tan extraños Que están en estos tiempos Entonces que Si me pongo A dar a conocer Lo que está pasando En el mundo Usted también se da cuenta A través de los De los medios De comunicación Necesitamos tanto El favor de Dios Pero ese pecado Nos atrasa La bendición Porque Dios Padre Aborrece Oiga Lo aborrece Esos cositos Pequenitos No es que estamos Matando a alguien No es que estamos En adulterio No es que estamos Robando No Es una cosita Que se comete Con este Con esta Pequeña Lengua Que está Llena de veneno Dice la palabra En Santiago Capítulo 1 Y ese pecado Es una característica Es un atributo Del diablo Y satanás Así de sencillo Y ese pecado Se lo inventó Fue el diablo Porque el padre De este pecado Es el mismo satanás Y ese pecado Que tan pequeñito Dios lo vio Tan relevante Que lo puso En la lista De uno De sus diez mandamientos De sus diez mandamientos Y en Proverbios 6 Vemos que hay muchas cosas Que Dios aborrece Y ahí está la lista De este pecado Que es inofensivo O sea La gente lo ve Como un asunto Tan pequeñito Y es el pecado Hermano De la mentira Proverbios Capítulo 6 17 Vamos a ver Que nos dice La palabra de Dios En Proverbios ¿Qué es lo que dice La palabra de Dios? Seis cosas Aborrece Jehová Dios Dios padre Aborrece Oiga Lo aborrece No es que Lo controla Bueno No, no Lo aborrece Dice la palabra Los ojos altivos Y la lengua Mentirosa Y la mano Derramadora De sangre Lógico Que el que mata Alguien Es un pecado Grandísimo Ahí nos vamos Por el infierno El que dice Una mentira Pequeñita Y mira Lo que nos dice La palabra Mira lo que nos dice Nuestro creador El amo Del cielo De la tierra Seis cosas Aborrezco Entre ellas La lengua Mentirosa ¿Cómo le parece? La lengua mentirosa Nos dice acá Esta bendita Y santa palabra De Dios Mentimos Tan fácil Mentimos Ante una circunstancia Específica No queremos Ni mentir Y Involuntariamente Sale Mentimos Porque Porque si Porque no Los padres Le enseñan a los hijos A mentir tan fácil Y me cuenta Se da Llega El vecino Toca Y ahí mismo El padre Que le dice Dile al vecino Que no estoy Y el muchachito Viene Que mi papá No está Y no se da cuenta Que lo está induciendo A un gran pecado Y lo está induciendo A que sea un mentiroso Cuando sea grande Hermano La mentira Es del diablo Dios detesta La mentira Y Jesucristo Nos dice En el evangelio De San Juan Ojo con él Porque es el padre De la mentira Mira lo que nos dice Juan capítulo 8 Versículo 44 Mira que tan lindo Dice Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Ya pues Mira lo que dice El Señor Jesucristo Palabra del salvador Del mundo Y con la autoridad Del padre Del hijo Y la revelación De su santo espíritu Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Quereis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no Oigan lo bien No ha permanecido En la verdad No permanece En la verdad Porque no hay Verdad en él En el mismo Diablo cuerpo No hay verdad Ni un rastro Y cuando habla mentira Mire lo que nos dice El Señor Jesucristo Cuando habla mentira De eso yo hablo Porque es un Mentiroso Es un mentiroso Y padre de la mentira ¿Cómo le parece? Palabra del salvador Del mundo En el libro de San Juan En el evangelio de San Juan Capítulo 8 Versículo 44 Hermano Este versículo Se lo regala hoy El Espíritu Santo De Dios Que a mí ya me lo regaló Esta mañana Aférrese Víganle al Espíritu Santo Que le ayude Que le ayude A no mentir Cuando usted Yo Dice una pequeña mentira Por inofensiva que sea Incluso por amor Hermano Que no estoy diciendo aquí No estamos convirtiendo En hijos del diablo Porque dice Porque él es un mentiroso Y padre de la mentira Es decir Que la mentira ¿Quién la parió? El mismo es un diablo La mentira no es de Dios ¿Y en dónde la parió? Con Adán y Eva En el huerto del Edén Ojo con la mentira Porque una mentira Mira ¿Sabes? Una mentira Por una mentira No nos vamos a ir al infierno No nos vamos a condenar Por una mentira Pero dice la palabra de Dios En 1 Juan 3.8 Que el que practica el pecado El que practica el pecado Es hijo del diablo Es decir Que si alguien practica Y practica Y practica La mentira Ojo hermano Porque ya la práctica Es diferente Entonces digamosle Al Espíritu Santo Porque mentimos Tan fácil Ante una situación Ante un miedo Decimos la mentira Incluso cuando vamos De afán Estamos corriendo Alguien nos pregunta Y por salir de paso Le decimos No, no Cuando la verdad Es sí Digamosle al Espíritu Santo Que nos ayude A controlar esta lengua Porque la mentira Óyalo bien Dios Padre La aborrece Y si somos mentirosos ¿Cómo vamos a esperar Ese favor de Dios Padre? ¿Cómo vamos a esperar Esa bendición? ¿Cómo vamos a esperar Que nos saque De este apuro? Que nos saque De esta circunstancia Tan triste De esta aflición? Hermano Ojo La mentira No es de Dios La mentira Es del diablo Porque es el padre De la mentira Cuando habla mentira De suyo habla Nos dice el Señor Jesucristo Porque es mentiroso Y padre de la mentira Dios Padre Gracias por tu palabra En esta mañana Hoy Señor Hemos recordado Señor Lo delicado Padre Que es mentir Ayúdanos Santo Espíritu de Dios Porque a veces Los afanes de la vida Los trabajos Las circunstancias Nos hacen mentir Ayúdanos A no mentir Porque no hay mentira Piadosa No hay mentira amorosa No hay mentira Justificada Mentira es mentira Padre yo ruego Por el que está conectado Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu de Dios Cumpla los anhelos De su corazón Oh Padre Y también Padre Oramos por todos nosotros Para que el Espíritu Santo Nos ayude a controlar Esa lengua Y a decir Siempre la verdad Porque Jesucristo Nos dice Que vuestros Vuestra respuesta Sea Si, si No, no Porque lo demás No procede Padre Gracias Señor Gracias por tu palabra Bendícenos Padre Y ayúdanos a ser Cada día Cada día Cristianos auténticos Cristianos verdaderos Porque usted está escogiendo Hijos verdaderos Para compartir Felicidad verdadera Gozo verdadero En el eterno reino De los cielos Padre yo ruego Por el que está conectado Con el Espíritu Santo Para que usted Oh Padre Conceda Como siempre te lo pido El anhelo Los deseos De su corazón Que su favor Que su gracia Se derrame Sobre la persona Que está escuchando Esta oración Gracias por perdonar Nuestras miserias Gracias por lavarnos Con la sangre de Cristo En esta mañana Reconocemos a Cristo Una vez más Como nuestro Señor Y Salvador Gracias Padre Danos tu bendición Para iniciar el día Oh Padre Con ella La bendición del Padre La bendición del Señor Jesucristo La bendición del Espíritu Santo De Dios Amén